Buenos Aires, un pueblo, buenos aires, un pueblo, una familia. Como amigos, como vecinos, y aquí estamos de vecinos con ganas, que somos... Decenas de personas se hicieron presentes en la marcha denominada Juntos por Buenos Aires. Con camiseta blanca dijeron sí a la paz, sí al diálogo y no a la violencia. Esta actividad se organizó por parte del gobierno local, contando con la participación de vecinos de diferentes comunidades. Además estuvieron presentes representantes de territorios indígenas, así como de los finqueros. Sí, lógicamente, no solamente hoy, desde el inicio hemos estado buscando la paz y la tranquilidad para nuestro pueblo, para nuestro cantón. Es importante hacer un llamado, usted como representante también de una asociación, y lo hicieron en un video, ustedes como grupos que se sumen a este movimiento. Varias veces lo hemos manifestado, yo creo que es necesario, porque sinceramente hay leyes, hay formas de diálogo, formas de conversar para llegar a acuerdos satisfactorios. Hay leyes también que pueden estar cumpliendo, pero no debemos estar haciendo las cosas a la fuerza, mucho menos buscando la violencia en contra de las demás personas. Sí, tenemos una comisión, esa comisión está conformada por cinco indígenas y cuatro los que nos llaman no indígenas. ¿Cómo opina usted de este movimiento que se ha sumado hoy, que se ha hecho hoy acá? Bueno, esto es importante para que la población costarricense y la internacional se dé cuenta de la armonía que hay en este cantón entre indígenas, entre la mayoría de los indígenas y los que llaman no indígenas o los finqueros, que son en su mayoría gente agricultora, que trabaja la tierra por este cantón y además la armonía que se tiene por muchas décadas. Me parece que es muy buena idea para podernos apoyarnos unos a otros con este problema que está llevando, está perjudicando a muchas personas. ¿Era importante una unión? Sí, claro que sí, eso es muy importante para que las personas tengan fuerza en comunicarse y poderse comprender y llevarse bien en lugar de hacer una guerra y un problema grande. El alcalde José Rojas dijo que la unión del pueblo permitirá salir adelante ante los conflictos de tierras que se están presentando. Definitivamente agradecimos con Dios, con el pueblo de Buenos Aires por la respuesta. Creo que el sentimiento, nosotros lo sabíamos, que Buenos Aires sabe que somos un pueblo, una familia y que unidos, juntos podemos sacar este pueblo adelante. No pueden seguir muriendo hermanos bonaerenses, no pueden ir gente de afuera a decirnos cómo resolver nuestros problemas. Nosotros nos conocemos y sabemos cómo hacerlo, solamente necesitamos los espacios necesarios para construir el Buenos Aires que todos queremos. Don José, ¿es difícil una situación como esta? Definitivamente difícil, difícil porque nosotros hemos vivido en paz, en buena convivencia toda la vida, desde la existencia de los primeros pobladores. Pero hoy, alguna gente externa del cantón ha generado conflictos lamentables, aprovechando un tema legal, que si bien es cierto, la ley asiste a los territorios indígenas y al pueblo indígena, es un pequeño grupo de indígenas los que han hecho o están haciendo esta recuperación. Nosotros llamamos a ese pequeño grupo de indígenas, a los no indígenas, a los mestizos, a todo el pantón de Buenos Aires, a construir una sociedad en donde todos vivamos en paz y en armonía y sacando este cantón adelante. Mientras que el diputado Gustavo Viales habló de la importancia de este tipo de actividades. De que una mayoría de este cantón inspira la paz, quiere la armonía, quiere seguir viviendo en familia, dice no a las vías de hecho, dice no a la violencia y yo creo que nosotros tenemos que amplificar esa voz ante las instituciones de la república y todos los medios para que pueda prevalecer la paz y evitar más derramamientos, más violencia y muertes en este cantón. Bueno y es que, don Gustavo, mientras estamos aquí en una marcha en Pérez de León, en Chinaquichá, hay enfrentamientos en este momento, ¿es complicado? Es muy complicado el tema, yo creo que tiene que prevalecer el diálogo y que esto es una muestra de voluntad, de que estamos atentos de lo que sucede en nuestros territorios indígenas, de que queremos diálogo, que queremos paz, pero en un proceso donde pueda prevalecer el orden y yo creo que el gobierno es el llamado a traer el orden público y evitar, de cualquier modo, evitar las vías de hecho. Lamento mucho las situaciones que se están dando y esta próxima semana vamos a tener reuniones con el ministro de Seguridad Pública para que tome cartas en el asunto. En la manifestación estuvieron presentes también los representantes de la Defensoría de los Habitantes. Un llamado a la unidad del cantón ante las situaciones de violencia que se han presentado, situaciones que están afectando aspectos fundamentales de la vida cotidiana de los bonaerenses, el tema del bienestar, el tema de la paz social, el tema de la seguridad en sus múltiples formas y aquí nos hacemos presentes precisamente para darle seguimiento a la actividad que se está realizando el día de hoy y también próximamente llamando a cuentas a las instituciones que les corresponde, en este caso, garantizar, proteger y realizar una serie de actividades precisamente para promover el diálogo y resultados que vengan a favorecer precisamente el bienestar de estas personas y muy preocupante los hechos de violencia que se han suscitado en días pasados y que han terminado incluso con homicidios y con situaciones que nos preocupan bastante. De esta manera el pueblo bonaerense salió a la calle.